En cada valva de la sismoidea pulmonar tiene un nódulo. A cada nódulo se le llama morgana. Así es. No importa en cuál valva. No pues, de la sismoidea pulmonar. La pósima es morgana. Y de la aórtica, igualito, es arancia. En cada valva. Son tres valvas, tres nódulos. Solamente pensé que había. Listo. A ver, con usted, ¿qué especialidad quiere seguir?